¡Cocoptero! En el 2007, en la ciudad de Raleigh, Carolina del Norte, un tipo fue apuñalado en la calle en una intersección a plena luz del día. Esto provocó que llegaran más de 10 policías a la escena, provocando un embotellamiento a nivel periférico de la Ciudad de México. Mientras todo esto sucedía, un ladrón que iba pasando por ahí, llamado Anthony William, vio la oportunidad perfecta para robar un automóvil. Estaba como un niño en dulcería con ese extenso catálogo para escoger. Así que cuando una señora se bajó de su coche, se metió rápidamente y trató de irse manejando. Tal vez estaba tan concentrado en eso que no se dio cuenta que lo hizo enfrente de un millón de policías. Incluso uno de ellos estaba ahí junto y comenzó a pegarle al auto y gritarle que se bajara. Este policía estaba al menos a 5 metros del ladrón, vio todo el show en primera fila. Aún así, el astuto delincuente insistió en escaparse manejando. Pero al ver el nivel de intelecto que manejaba, los policías solamente se preocuparon en memorizar las placas y lo dejaron ir, para evitar una persecución sin sentido. Lo detuvieron por fin en Virginia, cuando quería vender su botín en una agencia de autos usados. Esto parece una situación de película, pero pasó de verdad. Y si crees que este es el acto criminal más tonto de todos los tiempos, aún no has visto nada. Aunque no lo crean, todavía existen piratas, pero no esa clase de piratas. Existen piratas reales en alta mar. Estos amigos viven de saquear barcos, tomar ron y enterrar tesoros, típico de un pirata. De todos los que existen actualmente, las bandas de piratas somalíes son los más célebres. Esta amenaza que aterroriza a los marineros podría sonar como un chiste, pero es algo que deja pérdidas de más de 7 mil millones de dólares cada año. Aún así, estos piratas se toman tan en serio la tradición, que son igual de tontos que los piratas antiguos a veces. Y el ejemplo perfecto es esto que pasó en el 2010. A un grupo de piratas somalíes, armados principalmente con AK-47, pistolas y granadas, y un lanzamisiles como el que sacaba siempre con un truco en GTA, se les ocurrió atacar nada más y nada menos que al USS Nicholas, una fragata lanzadora de misiles guiados, armada con 40 misiles arpón antibarcos, rifles de artillería que disparan 120 balas por minuto, dos lanzadores de torpedos de triple de tubo, una ametralladora vulcán automática controlada por computadora que dispara 4.500 balas por minuto. Bueno, digamos que no notaron el arsenal con el que contaba el barco, digo, a todos se nos puede ir un detalle, pero algo que sí pudieron haber notado fácilmente es el color gris con el que pintan a todos los barcos del ejército, o el hecho de que este barco medía más de 138 metros, un poquito más grande que los yates privados que suelen asaltar. Además, considerando que ellos iban en una lancha, esto definitivamente era una mala idea. Sin importarles nada del mundo, los piratas abrieron fuego, los marineros en la cubierta del Nicholas corrieron al cuartel y la ametralladora Vulcán derribó 3 de los 4 misiles que les lanzaron, y con las otras ametralladoras deshicieron la lancha pirata. Uno de los misiles pegó en la superestructura de la fragata, causándole una abolladura. Los tres piratas se rindieron y fueron capturados, y el golpe del barco salió con unos martillazos y una pintadita. ¿Quién sería la persona a la que por nada del mundo se atreverían a asaltar? Claro, lo sé, al héroe de acción y meme de internet Chuck Norris. Pues aunque no lo crean, esto sucedió. Dos idiotas trataron de asaltarlo en 1994 y Chuck lo menciona en su autobiografía, y como él no puede decir mentiras ya que causaría una desestabilización en las dimensiones, esta historia en realidad pasó. Un día iba caminando solo en la calle en Dallas, Texas. Se encontraba filmando ahí en ese tiempo. Dio la vuelta en una calle cerca del centro donde hay muchos edificios y vio a dos tipos más grandes que él que se acercaban. Lo miraban fijamente así que pensó que querían un autógrafo. Siguió su camino hasta que se detuvo enfrente de ellos con una sonrisa, pero en ese momento los tipos sacaron navajas y uno de ellos dijo ¡Cáete con tu cartera Chuck o te va a ir mal! A lo que Chuck contestó ¿Qué les pasa? ¿Están locos? Sabemos quién eres, tienes mucho dinero. Ahora entrégalo o te mueres. Resulta que, hablando en serio, Chuck Norris tiene las siguientes cintas negras. Primer grado en Jiu-Jitsu brasileño. Maestro en octavo grado de Taekwondo. Noveno grado en Jet Kun Do. Décimo grado en Shito Ryu Karate. Décimo en Tang So Do. Y onceavo en Chung Kok Do. Prácticamente tiene un closet en su casa dedicado a cintas negras. Avanzamos cuatro minutos al futuro y vemos cómo llegan tres policías y lo que encuentran no es para nada placentero. Dos hombres con los brazos destrozados, con fracturas expuestas sentados en la banqueta. Dos cuchillos ensangrentados en la alcantarilla y a Chuck Norris recargado en una pared con su sombrero de cowboy, haciendo una expresión como de... Los policías comenzaron a reírse tanto que apenas pudieron ponerle las esposas a los delincuentes, que sabían quién era pero creyeron que era falso lo que hacían en la TV. Oraleja, asalta a quien quieras menos a Chuck Norris. El 29 de julio del 2007, dos ladrones pensaron que el mejor blanco para un robo en la ciudad de North Richard Hill en Texas sería una tienda de sistemas de seguridad personalizados para el hogar y accesorios. Y la cosa no resultó tan mal. Pudieron sustraer más de 10 mil dólares de equipo de seguridad, principalmente cámaras y alarmas que metieron en botes de basura. Fue un robo de solo un minuto y medio. El único problema fue que todo quedó grabado en 17 cámaras de seguridad del mismo modelo que las que estaban robando, las cuales activaron 12 alarmas de peligro en toda la fachada de la tienda, con luz y sonido solamente comparable a ganarse el premio mayor en un casino. Todo fue registrado, incluyendo las placas de su coche, que no era robado pero estaba registrado a nombre de uno de los ladrones. La policía los fue a buscar hasta el lunes, o sea, dos días después, porque el domingo estaban muy ocupados atendiendo problemas por accidentes automovilísticos. Estos habilidosos ladrones fueron capturados. Ellos mismos insistían en declararse inocentes a pesar de que todo el mundo vio sus caras en el video. Vincenzo Perugia se escondió en el cuarto del conserje en el Museo del Louvre en París. Esperó a que el museo cerrara y salió caminando con nada más y nada menos que el cuadro de la Gioconda escondido bajo su abrigo. Esto sucedió en 1911. Vincenzo tenía motivos. Él era italiano, así como la pintura y el pintor. Da Vinci, el hipster. Quería devolverlo a su país de origen a un museo italiano. Si hubiera pasado eso, se hubiera visto como un curioso acto patriótico, pero, claro, en lugar de hacer eso, intentó venderla en una galería de arte en Florencia. Además, intentó hacer dinero con un amigo que vendía réplicas. Con la pintura real perdida, los que compraran las réplicas darían mucho dinero creyendo que estarían comprando la obra real a un precio de ganga. Suena muy bonito, pero es absurdo. No había manera de que eso saliera bien. Los curadores de la galería de Florencia descubrieron que esa pintura podría provenir del Louvre. Es decir, solamente hay una Mona Lisa. El asunto era un poco sucio, sospechaban en esa galería. Así que, obviamente, Perugia fue arrestado y la Mona Lisa recuperada. Pero no le salió tan mal porque fue visto como un héroe en su natal Italia y solo estuvo en prisión 6 meses. ¿Cuál crees que haya sido el acto más tonto de los 5? Deja un comentario. También no olvides dejar pulgar arriba y suscríbete. Pero sobre todo, comparte este video para que cada vez seamos más cocopteristas. Cocoptero. Hola, ¿cómo están? Gracias por ver este video. Ya somos casi 20.000 cocopteristas. 20.000... ¿Qué onda? ¿Qué todo? No, puede ser. Este mes le voy a echar muchas ganas para sacar dos videos a la semana. Así que, se los prometo y estén pendientes. Y si no, me lo tienen que exigir. Pero denle me gusta en la página de Facebook en facebook.com diagonal cocopterodatos y síganme en Twitter en arroba cocopterotwits y ahí pueden decirme todo lo que quieran. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!